Fácil cocina para los que no cocinan. Vamos a sorprender con un huevo en carroza. Con un vaso sacamos un círculo de un pan tajado. Derretimos mantequilla sobre la sartén caliente para luego dorar nuestra carroza de pan por ambos lados y darle ese crocante divino. Luego el protagonista, un huevito fresco vaciado en la mitad, un poco de sal, un poco de pimienta, queso parmesano y listo. Se van a quedar con la boca abierta. La idea es que no se les rompa la yema ni se les salga el huevo del pan, pero bueno, a ustedes en casa les va a quedar muy, muy bien. Miren qué presentación tan bonita de este huevo en carroza. Ánimo, ánimo. Esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan. De Tulio Recomienda.